¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy Mr.Groodias y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de esta vez Fortnite, gente. Y diréis, ¿por qué estamos en Fortnite? Pues básicamente voy a irme a la otra pantalla para explicaroslo, ¿vale? Como podéis ver, gente, quedan solo 5 horas para el evento final de la temporada y somos un nivel 8. Como podéis ver, hemos viciado muchísimo esta temporada de Fall... de Fall Guys, es que sé. Como podéis ver, hemos viciado muchísimo esta temporada de Fortnite, 8 niveles, increíble, vaya vici hemos metido. Gente, vengo a ganar una partida esta temporada y ya está, y me voy. Así que nada, vamos a jugar a Fortnite después de 3-4 meses sin jugar al juego y a ver si podemos conseguir una victoria, porque vamos, yo lo dudo mucho porque creo que no sé jugar, sinceramente. Ya que estamos en Fortnite, gente, quiero recordaros que esto literalmente hace 8 años que no lo utilizo, pero bueno, vamos a poner aquí como siempre, gente, código Keroro, la tienda de Fortnite. Si queréis apoyarme, pues ahí está el código, ¿vale? Literalmente hacía que no lo ponía 4 meses o 5, madre mía, ay Dios mío, estamos locos. Y nada, ahora sí que sí, vamos a por la victoria y vamos a intentar haceros una win, a ver si podemos. Vamos allá, va. Vale, gente, estamos aquí en una partida de Fortnite, vamos a caer, pues yo que sé, vamos a caer en carretes como siempre, ¿no? Para variar, vamos allá. No cae nadie, ¿esto qué es? Ojo, ¿eh? ¿Jot 8? Eh, vale. Ok, yo creo que si no fuese por la, por la sensibilidad sobre todo, ¿sabes? Que el, como estoy ya, ahora estoy acostumbrado a jugar un juego de, de como se llaman, tío, las beans en español, tío. De, Dios, no me sale. Bueno, un juego de beans. Esto por aquí. Hay un tío por allá al fondo, por cierto. Voy a tomarme los dos escudos. Ok. Mira el tío ese. Ok. 40. 50. Puerto. GG. ¡Yuhuu! ¡Let's go! Buena, qué raro. Mira, hay uno ahí. ¡Es un pez! ¡What! ¡Es enorme! Pensaba que era una persona. What the fuck. Qué random, tío. Los peces son más grandes, ¿no? A ver, la gente esta. ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa al señor este? A ver, cuéntame. Eh, está bien de todo el rato la misma, la misma grita, tío, eh. Va blanco. Eh, ¿what? Guay. Muy guay. Está muy, muy guay. Ah, y me ha dado, ¿sabes? Vale, tío. Menos mal que me ha quitado menos dos ruidos, eh. Si no, me rayo, tío. A lo mejor voy un poco más chilling, ¿no? En plan, si veo a alguien, pues intento matarlo de lejos, tal. A ver, no quiero enfrentarme a algún ataque a PvP porque no voy a ganarle, obviamente, ¿sabes? ¿Eso de ahí qué es, tío? Ojo, cómo ha cambiado el mapa, tío. Han hecho un montón de cosas raras. Lo que me ha hecho de menos del juego, sinceramente, es ir a pillar experiencia, tío. Ir full viciado a pillar experiencia, tío. O sea, de cofres, de hacer misiones y tal. No sé, me encantaba, tío. Lo que pasa es que el juego jugablemente, ¿sabes? O sea, el objetivo de ganar partidas me da mucha pereza, tío. Si este juego no hubiese ningún enemigo y solamente se tratase de coger cofres y experiencias, me gustaría, ¿sabes? Mira, una equipe ahí. Mira, me gustaría un subfusil, tío. Bueno, no taco con el... con el... con la guindilla, ¿sabes? ¿Venta, hay uno? ¿Venta, hay uno? ¡Let's go! ¡Vamos! No podía construir ahí. No sé qué es esto, tío. No me lo... no... es que no me lo voy a ni a llevar ni es porque no sé qué. Sé que hay poderes, hay un poder de... que... que es como un rayo que cae del cielo que está chetado. Sé que hay... uno que puede volar. No sé, tío, pero es que... Mira, una moneda de equipe lína. El mapa estará petado de monedas, tío. Como tengo poca práctica con la sensibilidad y moviéndome en este juego y tal... Seguramente falle muchas balas y eso, ¿sabes? Mira ese hombre ahí parado. Bueno, ¿vamos a jugar así o qué? Yo, si la gente juega así, a mí no me importa, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? ¿Hay otro ahí o qué? No, eso es de mí. Eso es mío de antes, ¿no? ¿Otro pavo jugando como la World Cup? ¿La gente juega así siempre ahora en públicas, tío? ¿La gente juega así, tío, siempre? Estoy flipando. Hay un tío ahí. Estoy en todo el medio, tú. Esto parece la... vamos. Tiene un... Un globo ese tío. Este tío de aquí es... Tiene pinta de ser bastante malo, este tío. Quiero rushearle, la verdad. Ah, no, no es él. Ese es otro, ¿eh? ¿Ese? Se la ha puesto arriba. Tocadito. Treinta y uno. ¿Fuera? ¿Fuera? Tiene algo el tío ese, ¿eh? No sé qué tiene, pero me ha dado miedo, tío. Literalmente he escuchado algo y he dicho, bro, qué miedo. ¿Cómo se marcaba en este juego? ¿Era aquí? Vale, está fuera de la zona. No sé qué tiene, pero me da miedo, tío. O sea, he escuchado algo. He escuchado un... No ha salido todavía. Tiene que venir ese tío, ¿eh? No parece malo ese, ¿eh? El del otro lado. Treinta. Cuarenta. ¡Oh, no, no! Lo siento, bro. Este tío te mando también, ¿eh? ¡Ah, tengo miedo! ¡Cien! ¡Uh! ¡Oh, let's go! ¡Ging, ging! ¡Qué buena partida! ¡Dios! Ha habido jugadas guapas, ¿eh? ¡Gente! ¡Es tocho, eh! Muy, muy buena. ¡Ging, ging! Oye, me ha molado, ¿eh? Jugar. Joder, qué guay, tío. Me trae buenos recuerdos, tío. O sea, me gusta mucho el Fall Guys, el Colt, el Fortnite. No sé, tío. ¡Ah, qué rabia! Hay muchos juegos que me gustan. ¡Gente! Si queréis que la siguiente temporada intentemos jugar más partidas y algunos torneitos y eso, pues dejar un like que se agradece mucho. Y quizá hagamos algún streaming y suba algún vídeo sobre Fortnite la siguiente temporada. Venga, va. Gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao, chao! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.